Hola amigos que tal, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo una gran actriz muy famosa en todo el mundo, a nivel mundial, del mundo mundial, me refiero a Itomi Tanaka, es una actriz bastante atractiva, ustedes pueden observar, observarla, ella ha elaborado, viene elaborando desde el año, según lo que he podido averiguar, desde el año 2008, y sigue aún, siendo actualmente, en 2019, sigue aún creando contenido, o bueno, produciendo contenido para nosotros grandes fans, entonces, es una actriz con mucha calidad en su trabajo, aparte que es bastante guapa, entonces, les recomiendo muchísimo, espero les pueda gustar, y si no la conocen, aunque no creo, porque es muy conocida, entonces, espero puedan apoyar, dar el apoyo a este canal, con un buen like, por hacer este tipo de videos, que la verdad, lo hago con mucho cariño, y hace bastante cosplay, también, diferentes personajes, en el trabajo que realiza, así que, se van a entretener, por siempre, viendo los grandiosos videos, el grandioso trabajo que hace, ahí, ahí dejo el nombre, en el título del video, por si, se animan a buscarla, e indagar más, sobre ella, y pues, tiene buenas medidas, como ustedes ya saben, se van a sorprender, de, lo grandioso, espectacular, de esta gran actriz, espero, me puedan apoyar, y los veo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.